¡Suscríbete al canal! ¡Tabato, Jalil! ¡Tabato, Anita! ¡Esto es para Raúl! ¡Gracias! ¡Gracias, Adrián! ¡Ay, no, no, no! ¡Es un Adrián! ¡Soy de la familia, pero no! ¡Paco de la O! ¡Para mí, muchas gracias! ¡No les abran todavía no sean tramposos! ¡Sergio Sepúlveda! ¡Oye, se parece muy interesante! ¡Somos parientes, somos parientes! ¡Sí, esto es para Anita! ¡Anita! ¡Esperen, esto es para Vanessa Carreras! ¡Y aquí tengo el último, que es para Efraín Barrera! ¿Dónde está Efraín Barrera? ¡Por ahí, Efraín! ¡Ahora siéntate por allá! ¡Tú siéntate aquí! ¡Vamos a hacer lo siguiente! ¡Oh, oh, oh! ¡Me la voy a sentar aquí! ¡Van a abrir sus regalos! ¡Me los van a pasar y yo les voy a decir qué es y para qué es! ¡Comencemos contigo, Efraín! ¿Qué pasó? ¡Lo abres tú, no seas... ¡A ver, Efraín! ¡Eso es un regalón! ¡Yo vine a hacer los regalos, no hacerte la chamba! ¡Abran eso! ¡Oh, oh, oh! ¡Es nada más y nada menos! ¡Muéstraselo a la gente que un traje de marinerito! ¡Oh, oh, oh! ¡Tiene dos objetivos! Que tu padre, el capitán, se sienta orgulloso de verte en uniforme ¡Eres capitano marino! Y que por fin esta noche puedas ir a bailar a ese club del que me hablaste ¡Vestido de marineros! ¡Ahora! ¡Ahora qué les parece! ¡Si vamos con Tabata Jalil, Tabatita! ¡Ok, ok! Es un regalo, déjame, antes de que lo abras, explicar que todo este año Tabata se estuvo... ¿Qué? Ya saben que yo oigo las quejas y sus buenos deseos. Tabata se estuvo quejando de que le faltó algo todo el año, por eso le traje un llavero relajante. ¡Hazlo soñar! ¡Apriétalo, por favor! ¡Acércalo a tu micrófono! ¡Ay! ¡Qué divertido! ¡Santa! ¡Es para que se relaje, Tabatita! ¡Parece que algo, Tabatita! ¡Esa falta le hace! ¡Gracias, Santa! ¡Ana María Alvarado, abre el tuyo, por favor! El mío, ¿qué objetivo tiene? Es un regalo, más que para Ana María Alvarado, es para toda la comunidad artística, es un regalo que nos sirve a todos los artistas del mundo, ¡una tinta canela! ¡Para que te la pongas en la boquita, ¿no? ¡Ay, por favor! ¡A los artistas! ¡Acuérdate tanto, Anelita! ¡Es para los artistas, no para mí! ¡Cañadita te ves más bonita, ¿eh? Ahora, por favor, Jenny, Jenny, abre el tuyo. Es para Jenny, pero tiene eco para todas las chicas del ballet. ¡Ábrelo rápido, Jenny! ¡Préstamelo! Te voy a mostrar qué es. ¡Préstamelo! Es un hermoso DVD, con los mejores pasos de baile, de parte de la maestra Gui. Pero, déjenme leerles la contraportada. Si ya te cansaste de hacer los mismos pasos en todas las bodas, graduaciones, fiestas familiares, etc., aquí tienes la solución. Aprende a bailar como los grandes de la mano de la mejor coreógrafa de México. En tan solo ciento minutos, ciento veinte minutos, aprenderás los pasos básicos, intermedios, y hasta podrás crear tus propios ochos libres. Ahora, Vanessa, Cárdenas, apúrate. ¡Oh, qué belleza! A Vanessa, Cárdenas, póntela. Le trajimos un hermoso traje de payasito de crucero, de los que les puedes poner globitos. ¿Por qué? No, no necesita. Ya no le puse los globitos, porque ella ya se compró unos que con esos tiene. ¡No, no, no! Para que bailes así en los cruceros. A ver, baila un momento en como en los cruceros vas a bailar. Dando vueltita, dando vueltita. Y bueno, los globitos, moviendo los globos. ¡Volpéate, volpéate! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, señora santa, perdóname! ¿Qué es la cita? ¿Les parece si vamos con...? Para dormir, no te lo quitas. Ana María, no, Anita, Anita, Anita. Anita, esto es maravilloso para Anita el regalo de esta Navidad. Toda la producción hizo sus cartitas, ¿eh? Es nada menos y nada más que una portada de revista para Ana. Ana por fin está en una portada de una revista. Es la revista H, así como suena, Che, Che, donde ella es una mamacita, pero con su ciclo. Y dice lo siguiente, no soy cualquier mamacita, soy una mamá y de tres. Toma, Anita preciosa. Raúl, vamos contigo, Raúlito. Ábrelo, ábrelo, no seas flojo. Es el mejor regalo para ti. Lo estuve pensando, pensando como tres minutos y dije, ¿qué es eso, Raúl? ¿Me permite ver? Ya lo tengo. Lo tiene repetido. Es el libro de Cervantes, Landa. Soy gay. Y tú... A ver, intenta leer lo que dice aquí arriba, por favor. Se pone rojo, Raúl. No, no, espera, espera. Sé que es difícil para Raúl, por eso le traje un regalo extra. Mira, Raúl, ni siquiera tienes que saber cómo usarlo. Solo le das cuerda. Lo dejas y él solito trabaja por ti. Eso es el regalo. Gracias, Santa. Es regalo completo, Raúlito. Abrázame, Santa. No, no, no. Ahorita te sientas aquí. ¿Ves? Parece que si vamos con Paco de la O. Ay, yo me dio miedo. A Raúl, a Sergio al final. Paco, permíteme, permíteme. Te va a encantar. Cierra los ojos, Paco, porque eso es toda una sorpresa. Es una sorpresa, es algo maravilloso para ti. Estos son tips para un matrimonio feliz. Sí, 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 sí. Dedicado por Pancho Vida. Con su contraportada. ¿Se lo firmó? Sí, se lo firmó. Está dedicado y toda la cosa. Dedicado. Les leo lo que dice. En este libro encontrarás todos esos secretos que marcan la diferencia al vivir en pared. Tema sobre la amistad, el amor, algo de sexo y las mejores formas de evadir el mundo hostil de la fama que les rodea. Las historias de esos tips y las posibles obsesiones que viven los amantes no deben ser aburridas, sino divertidas. Yo, Ponchito, te las describo a mi estilo, un poco sarcástico y desvergonzado, que sin duda te hará reír, Paquito, para ti. Y ahora, muchachos, vamos con el regalo de Sergio Sepúlveda. Permíteme, Sergio, por favor. Con guantes no es lo mismo. No pregúntenle a la señora Santa. Pregúntenle a la señora de Santa. Esto es el manualito para ser un buen conductor de televisión, nada menos y nada más que por Paolo Botti. Y dice así, Carnalito Sergio, en este manualillo chance y te hallas mis más oscuros secretitos. Pero para eso hay que deschupártelo completito, porque la neta ni me acuerdo dónde los dejé. Mi personalidad múltiple, mi look, mi forma de vestir y hasta cómo echarte la bota y vuelta perfecta, tiene narrados en sus páginas. Y por cierto, el prólogo, o sea, el textito del principio, me lo escribió mi amigo. Qué digo mi amigo, mi carnal, qué digo mi carnal, mi sangre, el Dani Bisoño. Muchachos, feliz Navidad, feliz Navidad y casita. Todos estos regalos se los pidió la producción. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bailamos! ¡Vámonos! ¡Música, por favor! ¡A bailar! ¡Vámonos! ¡Me van a dar un rebote! ¡Oy! ¡Explame the reason why I'm so much in pain!